En el capítulo 352 de tu telenovela hermanos, veremos que Homer y Sar empiezan a acercarse más y Yasmín se llena de felicidad. Corkan intenta robar el celular de Ayla para eliminar sus huellas. Akif logra encontrar el celular primero, pero este tiene contraseña. Nebat descubre a sus secuestradores y les ponen una trampa, echándoles gas pimienta en los ojos, así que ellos terminan por delatar a Zureya. Fanda convence a Sebal que Orhan está interesado en ella, mientras Jansu trata a mal azar, pues este le frustra sus planes para conquistar a Ayas. El capítulo empieza cuando Ber y Akif botan a Corkan del hospital, pues él vino a ver cómo sigue Ayla, verse entera que hay una cámara de seguridad que grabó todo lo que pasa en su casa y las imágenes están en el celular de su madre. Ayas y Sar llegan a la escuela y Ayas trae libros para donarlos. Él le cuenta a su primo que están recolectando libros para los estudiantes del pueblo cercano. Sar le pregunta si ha leído tantos libros y Ayas responde que sí, recomendándole que empieza a leer también, pues los libros le enseñan a uno a ser buena persona. Sar se ríe de su primo y Yasmin viene emocionada abrazando a su hermano. Sar pregunta qué pasa y Yasmin le empieza a reclamar, pues le asustó mucho anoche. Sar le pide que se calme y pregunta qué está pasando. La chica responde que Homer ya le contó todo, así que le empieza a gritar a su hermano si se volvió loco al meterse en un problema horrible con esos delincuentes. Ella le dice a Ayas que a Sar le apuntaron con armas, pero el chico le hace ver que lo peor que pudo haberle pasado es que él se muriera, así que cuál es el problema. Aya le pide pensar en su hermana, así que él abraza a Yasmin diciendo que la policía llegó a salvarlos. Yansu se acerca dando los buenos días y Aya le contesta sin ganas, pero Sar se ve muy interesado en ella. La chica se sienta mientras Yasmin le pide a Ayas que le ayude a estudiar química, pues no le va tan bien con ese curso. Él le recuerda que Homer es mejor en eso, pero la chica responde que Homer es demasiado exigente. Ayas termina por aceptar, pero Yansu aprovecha y comenta que a ella también le va mal en química, así que le pregunta al chico si la puede ayudar. Sar se entromete y comenta que él sabe química y le puede enseñar. Ayas y Yasmin se dan cuenta de todo y Yasmin le dice que él siempre fue malo en esa materia. Sar le comenta que como está lejos de casa, no sabe que él ha estado tomando clases privadas. Él mira a su primo, quien miente diciendo que es verdad y que Sar ha mejorado mucho. Sar insiste en enseñar a Yansu y la chica se ve presionada a aceptar. Cuando se retira, Sar se queda mirándola muy atento. Ayas reclama a su primo por hacerle mentir y Yasmin le pregunta si le gusta a Yansu. Sar dice que sí le gusta, así que Yasmin le pide que le dé todos los detalles cuando logre conquistarla. Ellos se ríen felices al ver que Sar está enamorado. Seval llega a casa de los Seren y es recibida por Fatma, quien le da la bienvenida a su casa, diciendo que está muy feliz de verla allí. Seval responde que espera no molestarla, pero Fatma comenta que Orhan no está en casa. Seval responde que ya lo sabe y que lo mandó muy lejos, pues ella quería traer esas cosas, ya que Orhan no las iba a aceptar. Vemos que pone unas bolsas en el sofá, diciendo que eso lo trajo para que ella cocine algo rico para los niños. Fatma le dice que es muy considerada y por eso la aprecia mucho. Vemos que le invita a tomar un café y Seval acepta feliz. Cuando se sientan, Seval empieza a decir que sabe que le gustan las flores. Fatma responde que sí, especialmente los tulipanes. Seval le informa que ya sabe lo que está haciendo, pues le envió flores en nombre de Orhan. Fatma termina por aceptarlo y le pregunta si Eiten se lo dijo. Seval responde que sí y le reclama por escribir un mensaje demasiado romántico, pues le hizo pensar que le gustaba a Orhan. Fatma le dice que su hijo sí está interesado en ella y tiene claros sus sentimientos. Ella le pide que recuerde que cada vez que lo llama, Orhan corre tras ella. Seval se alegra, pero le dice que Orhan no muestra avances, así que Fatma responde que la cabeza de Orhan está más en la casa llena de gente que tiene, ya que Eiten vino con su hija a hacer un desastre del hogar. Seval le pregunta qué debe hacer y Fatma le dice que nada y que ella se encargará de su hijo. Vemos que empieza a alabar a Orhan, diciendo que es un hombre muy bueno, que quiere mucho a su familia y respeta a las mujeres, así que no va a encontrar un hombre como él. Seval responde que es difícil hallar a un hombre así. Fatma contesta que irá por el café y Seval se queda solas, mirando con asco la casa. Burak anuncia que mañana se harán los exámenes simulados de último año e intentarán que sea similar al examen de admisión de la universidad. Así que el examen durará tres horas y solo pueden llevar consigo un poco de agua y también un bolígrafo. Eras pide tener cuidado, pues si llegan tarde, no los dejarán entrar. Susan y Ivy que se quejan de estar estresadas y Sar se ríe de ellas, pero Tolga le hace ver a Burak que no es normal que su vida dependa de una prueba tan pequeña. Ogu lo apoya y Jansu se queja, pues quizás estén muy nerviosos y lo hagan muy mal. Susan la apoya, así que Omer le pregunta al director cómo pueden hacer para bajar la tensión. Phile les pide tener confianza en ellos y trabajar sistemáticamente, pues los temas serán los mismos que ya trabajaron en clases. Sar pregunta si tiene más consejos y la maestra le recomienda que duerman muy bien y consuman un buen desayuno. Jasmine comenta que es mejor que hagan ayuno, pues se pueden emmenenar con una comida y así no podrán dar el examen. Tolga le dice que se calle, pero la chica comenta que solo dice la verdad. Ogu pregunta si pueden traerles pan con queso ese día, pero Aya le pide que no haga bromas. El chico responde que cuando está estresado, come demasiado. Ivy que comenta que es verdad, así que Burak le promete que le va a traer un pastelito antes del examen. Seba le agradece a Famba por el café y ella le dice que le cae muy bien y le gustaría que tenga una historia con su hijo. Seba se pone feliz y se despide rápidamente. Fatma le dice que no esté triste y no se preocupe por nada, pues ella se encargará de Orhan. Cuando Seba se sube al taxi, llega Aitén y le pregunta a Fatma para qué vino Seba. Fatma responde que vino a saber cómo está su hija, pero también le comentó que ella le habló sobre el ramo de flores. Aitén responde que ella entiende todo y pregunta si los sueños de Seba se desvanecieron cuando descubrió que fue ella quien envió esas flores y agrega con satisfacción que es una pena pues ya no tendrá un novio. Fatma le hace frente diciendo que no debería hablar así de su jefa, pero Aitén comenta que Hindia ya le consiguió otro trabajo y no tendrá que ver la cara de Seba. Fatma le pregunta de qué trata ese trabajo y Aitén responde que debe contestar los teléfonos en una tienda que vende productos. Fatma le dice que está feliz por ella y que Hindia hizo un buen trabajo y le pide que ahorre su dinero para que pueda instalarse en una casa lo antes posible con su hija. Ella se retira riendo mientras Aitén se queda renegando. Jansu alcanza a Sar preguntándole qué hizo. Sar se hace el desentendido, así que la chica dice que estaba buscando una oportunidad para acercarse a Ayaz, pero él lo arruinó todo. Sar responde triste que su primo tendrá mucho trabajo con Yasmin, pero Jansu le dice molesta que no se meta más entre ella y Ayaz, recordándole que él prometió ayudarle con su primo. Ella se retira dejando a Sar muy triste. El chico sale y Omar ve su rostro, así que se acerca preguntando qué pasa. Sar responde que ahora no es el momento para hablar, pero Omar insiste, preguntando si está así por lo que pasó ayer. Sar responde que es cosa de mujeres. Omar le pregunta de quién está hablando, pero Sar no quiere decir su nombre y solo comenta que a ella no le gusta a él. Omar le hace ver que no debería sufrir por problemas de chicas, ya que él es un hombre guapo y también interesante. Sar le pregunta si le afectó lo de anoche, pues se empezó a darle cumplidos. Omar le dice que el miedo a la muerte los unió y Sar contesta que fue emocionante todo lo que vivieron, pero fue bueno que llamaran a la policía. Omar le da la razón y ambos se dicen que se están empezando a apreciar. Mientras tanto, uno de los delincuentes que robó el carro de Sar regresa al cementerio acompañado por dos hombres. Él busca sus llaves, pero vemos que descubre la tarjeta de identidad de Sar, así que manda a los demás a averiguar todo sobre el chico, pues dice que se va a vengar. Gorkan entra enmascarado a la casa de Ber y camina sigilosamente, buscando por todos lados el celular de Ayla, pero vemos que no logra encontrarlo. Él empieza a robar una pulsera y también dinero, pero de pronto la puerta suena y él tiene que esconderse. Akif entra tomando el bolso de Ayla y encuentra el celular mientras Gorkan lo vigila. Él se recrimina a sí mismo llamándose estúpido por no haberse dado cuenta que el celular estaría en el bolso de Ayla. Akif intenta entrar al celular de Ayla, pero se da cuenta que tiene contraseña. Él llama a Ber a quien le pregunta si sabe cuál es la clave al celular de su madre. El chico le dicta algunos números, apoyado por Elif, pero no logran acertar. Así que Akif dice que llevará el celular a un técnico para que lo desbloquee. Vemos que se retira y Gorkan comenta que debe conseguir el celular a como del lugar. Fatma limpia la casa de Nebat y ella le cuenta cómo fue su secuestro. Fatma se lamenta y Nebat le dice que primero pensó que había sido Akif quien la mandó a secuestrar, pero después se enteró que no. Fatma responde que no le extrañaría que fuera ese sinvergüenza. Ella pregunta si se va a divorciar de él y Nebat responde que sí, pues mañana quedará libre de él, pero dice que está muy triste. Fatma le hace ver que desperdició su tiempo con ese hombre y ya no debería quererlo, pero Nebat responde que no es fácil y al ver esa casa, cada cosa le recuerda a su esposo. Fatma le aconseja que borre las huellas de Akif y Nebat le dice que lo hará y reemplazará todo. Ella busca en internet a un maestro que pinta su casa, pero encuentra un video de sus secuestradores. Ella se sorprende y se lo muestra a Fatma diciendo que llamará a la policía para poder denunciarlos. Vemos que observa el video viendo que allí está su número telefónico. Ella reniega diciendo que son unos descarados, pero Fatma le pide que los llame a trabajar allí para hacer que la policía los capture. Nebat responde que ellos conocen la dirección de su casa, así que Fatma dice que ellos no conocen la casa de los serín, así que allí les pondrán una trampa. Akif llega al negocio de su amigo y le dice que compró un celular a su madre, pero ella le puso una contraseña y luego se olvidó. Él le pide que lo ayude, pues allí hay fotos y videos muy importantes. El técnico responde que se encargará de eso, así que Akif le agradece mucho, pero el señor comenta que está yendo a un funeral, así que la entregará mañana y lo llamará cuando termine. Akif sale y Gorkan lo vigila desde lejos. El señor cierra su negocio y Gorkan se incomoda al ver que no podrá entrar a la tienda y dice que tiene que conseguir el celular. Akif les cuenta a todos que irá a casa de ver para llevar ropa al hospital y le pregunta si también irán a verlo. Ogul dice que sí, pero los demás le recuerdan que mañana será el examen de simulación. Ogul les dice que deben ir a pasar el rato, así que Susen contesta que le gusta verlo tan despreocupado y el chico responde que siempre es así y ya deberían unirse a él. Yasmín se anima a visitar a ver, pero dice que irá en la noche. Sar aparece y pregunta por qué aún no se van de la escuela y si tienen un problema. Omer le pregunta que si lo hubiera, él lo podría solucionar. Sar responde que no, pero le recuerda que deben ir a estudiar por el examen de mañana. El chico se retira y Yasmín le dice feliz a Omer que le gusta ver cómo se está llevando mejor con Sar, pero vemos que él entra a su carro sin saber que está siendo vigilado por uno de los delincuentes quien le avisa a su jefe que el chico acaba de salir. Nebat está en casa de los Seren y le explica a Aitén y a Fatma cómo deben actuar ante los secuestradores. Aitén pregunta con miedo qué pasará si son atacadas, así que Nebat le muestra un spray con gas pimienta diciendo que eso los dejará ciegos. Aitén responde que aún así tiene mucho miedo, pero los chicos empiezan a llegar y Nebat se esconde rápidamente. Fatma abre la puerta mientras Aitén pide ayuda al cielo. Los secuestradores entran y dicen que vinieron para ver lo que van a pintar. Ellos examinan la casa y comentan que van a terminar en una hora, pero quieren saber si también deberían pintar el techo. Nebat sale diciendo que sí y que los pintará por todos lados. Ella les echa el gas pimienta, así que los chicos se empiezan a quejar demasiado. Nebat y Fatma los empiezan a golpear mientras ellos lloran pidiendo que paren. Vemos que lloran demasiado diciendo que les duele mucho, pero Nebat les empieza a reclamar por haberla secuestrado y haberle quitado su dinero. Aitén le pregunta cuánto le quitaron y Nebat dice que fue un millón, así que Aitén se molesta mucho y también los empieza a golpear diciendo que se portaron demasiado mal. Pero los chicos le gritan que pare. Nebat dice que llamará a la policía, pero ellos le ruegan que no lo haga, pues solo son unos niños queriendo trabajar. Nebat le grita que son unos descarados y les recuerda todo lo que le hicieron y también se llevaron su dinero. Ellos confiesan que le dieron el dinero a Sureya, así que Nebat se queda atónita preguntando si eso es verdad. Ellos le echan toda la culpa a Sureya y Fatma dice que no puede creerlo. Aitén pregunta si esa tal Sureya es la nueva mujer de Akif. Nebat responde que sí y guarda su teléfono para ir a buscarla. Fatma se queda con los chicos y los bota de su casa, así que ellos se retiran rápidamente, dejando a las señoras molestas. Y tú dinos, ¿qué crees que hará Nebat? ¿Gurkan podrá conseguir el celular de Ayla? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte a mi canal.